Música Hola que tal my friends, como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video De mapas increíbles para descargar Estamos aqui con la loca de Florizox Que no se contiene No, estoy feliz porque sabes que? Que? Ya mañana es año nuevo! Esta noche No, mañana, esta noche Esta noche es despedida de año Es lo mismo No, es noche vieja Vieja? Asi se dice Tu vieja No, yo no soy vieja Ah, no eres vieja, eres vato Soy nueva Nueva de donde o que? Soy nueva, mirame Paquete de ultimo modelo Mirame Paquete de ultimo modelo? Es que creo que asi dicen los autos Ultimo modelo de paquete Nuevecito, sin estrenar Pero si lo me traje Mira, mira, hasta la guia Tu comentario hizo que la guia Cállate Bueno, en esta ocasión vamos a enseñar algo muy bonito Que no has visto, que esta detras de ti Que se ve muy bonito Este bosque, encantado Esto es un bosque? Bueno Que ves ahí? Ah, pues vamos Ay, mira, mira Aquí tenemos un puente Que la verdad se ve muy chido Que conecta colina con colina Se ve muy bien La colina Colina, si, colina De hecho aquí tenemos como una mina Se ve muy bien Ah, mira, aquí me voy a amenina a mirar A menin? A menin a menin A menin a menin A menin a menin Es que estoy todavía gangosa Todavía Disculpenme, pero todavía tengo la enfermedad Dios mio, superalo Y aquí tenemos una torre Que esta muy bonita Playsox La torre? Si La torre Bueno, pues si De hecho no vi esto Mira que bonito Tenemos aquí unas escaleras Que podemos subir hasta acá Eso me gusta Está muy lindo Que crees con el puente? Es el puente de los deseos Donde esta la ro? Ah Donde cae la moneda No, verdad? Vamos Ok, olvidar Aquí tenemos unos árboles Muy bonitos Todo improvisado Porque si te das de cuenta Es un mundo plano Todo esto es Artesanal Artesanal Este árbol está bonito Lo hicieron muy bonito De hecho es un copy paste enorme Pero bueno Pero es así Pero es de esos árboles Así ya sabes Que tienen como Los troncos Ajá Los troncos grandes Así viejos Como de mil años Y todo Claro Mira Aquí tenemos Una banquita O algo así Es para que hagas el picnic 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 Aquí tenemos Los troncos amorrados Que bonito se ve Acá Ay es que ya te vas Muy lejos Y me dejas abandonada Y al fondo Mira lo que tenemos Vuela Florizó Que hermoso Vuela 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 Ay, ay Espera Vuela Ay Es su casita Mira su casita Rosita Vuela No es rosita Es como rosita Está bien cutre Ah, pero está chiquita Y bonita Está bien fea Ah, es una librería Ah, mira Sí Es una librería Sí, sí La librería pública Ay, 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 la compu Tiene una Mac Mira Ah, sí, es cierto Ay, sí Yo pura Mac Pero una Apple Es verdad Y aquí ¿Qué? Puedes subirte A la tablet Mira, aquí tenemos Comida ¿Dónde está? Aquí tenemos Aquí me levanto Nada más Fine Materials ¿Dónde? Aquí Al lado de la Mac Aquí dice Public Library Aquí al lado Aquí, eh, gírate Aquí está Aquí ves Food Ajá Fine Fine Materials Ah, es que Esto es como Brown Materials Un Mercadizo, ¿no? Ajá Weapons y Tools Es un mercadito así De esos Que se hacen Como de las ferias Ya sabes Ah, no Y aquí Sí, puedes conseguir de todo ¿Qué es un...? ¿Qué? Crucial, crucial ¿Qué es? Es un... Ah, church Es una iglesia Crucial, I guess Y por qué dice crucial Está mal escrito Es church Dios mío No sabes escribir inglés Por eso Yo soy un gringo Imagínate Aquí tenemos Aquí nos podemos casar No Este... Mira, te puedes subir A tocar la gampar ¿La gampar? Le falta la campana Pero bueno Ah, chido Entonces, ¿qué vas a tocar? De este lado... Oh, qué bueno Voy a tocar una gancheta Con el pianito No, no No, no, no De este lado tenemos... Ah, qué bien se ve esto ¿Qué? No sé, pero se ve bien Ah, es una bandera Qué bonito ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí, 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 aquí Ah, ¿dónde estás? Esto, espérate, ¿qué dice aquí? Chop Ok, todo pegado Pero se alcanza a entender Ah, se ve bien Chop Ah, está bien, sí Aunque pareces nueve y... Sí, pero se entiende Está loco y reduce espacio Sí, está bien Ay, sí me gustó Te la compro Para un server está muy bien Sí, sí De hecho, lo hubiera hecho diferente Lo hubiera puesto todo a las letras De diferentes colores Y se hubiera entendido más También O sea No, pero como está pegada Ajá También como que Pues para que se entendiera Sí, pero mira Si yo pongo aquí losa Yo vi por ahí un puente Digo Mira, mira, mira Si yo hago esto Mira Tal vez Se hubiera entendido mejor Reconstruyendo con Gio Mira, encontrar el pozo de los deseos Aquí Creo que se entiende más Creo Creo que se entiende peor Bueno Me entiende peor Y también vi algo muy bonito Déjame decirte Ya viste No te voy Ah, no, no, no Mira, ven Tenemos aquí Un río Que atraviesa Todo esto Ay, un molino Qué bonito ¿Molino? Sí, mira al frente Ay, eso no lo vi Ay, qué bonito Con el trigo aquí Ay, qué bonito Y mira el trigo así en pátalos Ay, qué bonito Esto sí está bonito ¿Por qué ves? Se ve muy chulo Muy mono Mira, qué lindo está este molino Muy pecho, muy verde Y tiene puerta ¿Y tiene puerta? Sí, sí, tiene Está grande, eh Es Don Molino Don Molino Wow ¿Lo viste borrando? No, no entré Entonces, cómo sabes que está grande No, porque estoy viéndole las aspas, se dice ¿Aspas? Sí Oh, sí Ah, está muy bonito Ah, mira, puedes de hecho subir por aquí Ah, sí Tiene Tiene Ah, ok Tiene subidita Subir Ay, mira Y con puertita y todo Ay, está bono Sí, puede llegar hasta el final Ah, ok Y matarte, ¿no? No, no, no No te vas a matar Ah, no, no se puede No se puede No pasa Es año nuevo No se pudo no matar Ah, pasa Está muy lindo Ah, mira el contrapeso Qué lindo Ah Qué real se ve el contrapeso Sí, sí, sí Está muy nice Es para que, obviamente Como hay un Hay algo que lo traspasa Pues, obviamente Si ponemos todo el peso aquí Pues, se cae Entonces, tiene que tener un contrapeso Para que se mantenga estable A la hora de girar Que gire estable Oye, está muy bien pensado, eh Qué bonito está El contrapeso Me encantó el contrapeso Qué bonito Entonces, obviamente Pues, que tiene Pues, piedras, ¿no? Porque es lo más pesado Claro Está muy bien, eh Muy lindo Muy hermoso Y esto, ¿qué me dices, eh? O sea ¿Esto qué? Toda la decoración así de Ah, sí, sí, sí Se ve muy, muy bonito Y hace un corazón No, no es un corazón Tú buscándole la forma No, no tiene como una forma de nada No, pero está muy bonita Le llamamos al castillo ¿Al castillo? Sí, claro ¿Dónde? Acá ¿En serio? Sí, claro Yo no vi nada Claro, porque nunca ves nada Qué bonito está el castillo No, 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 tengo T.P. Ya sabes qué Yo me pierdo Sí, ahí está así yo Wow, qué lindo Este No, no lo había visto Sí, es que es como un pueblo Así con el castillo y pues Sí, como tipo medieval, ¿no? Ándale, sí Sí me gusta Ah, ya estás dentro Sí, 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 dentro Bueno, de hecho estoy saliendo Para verlo bien por afuera Ah, ok Tenemos aquí como la bandera, el escudo, lo que quieras, ¿no? Claro, yo la pondría rosita, la verdad Ah, ahí vas Bueno, a mí me gusta el rosa Pero se ve muy lindo Se ve muy lindo O sea Es más No, empieces Sí Este va a tener un comando que se haga ahora por ¿Neta? ¿Vas a cambiar de eso? Sí Quiero que sea rosa Así en el mental El color magenta además O sea, este me encanta Que hay aquí dentro Oye, Florizox Como que hubo un corte Bueno, espero no haya afectado nada Esperemos que no Yo la verdad estaba aquí cambiando la bandera Ni cuenta me di Este Nada más La pared Sí, cállate Nada más Este, cambié la de arriba ahorita Ajá Ya después cuando terminemos Voy a Modificar todas las banderas Ah, ya te vi Porque Pero también cambiaste la de arriba Pero qué Qué contigo Qué onda Sí, la de arriba La de arriba la cambié Yo sigo Aquí dando vueltas A mí no me gustan Las banderas azul ¿Por qué no? A mí sí Me gustan las banderas magenta Yo soy azul Me vale ¿Cómo que te vale? Yo soy magenta Ah, mucho gusto Yo soy yo No, no me llamo magenta Ah, bueno Tú dijiste Pero ya tenemos dos cambiados Ya, ya Sí, dos y dos Y ya Bueno, está bien Dos y dos Dos y dos Las del frente más bonitas Que no El frente es mi lado Y lo de atrás Es el tuyo ¿Y cuál es el? Bueno, el frente me imagino que es este Porque el camino dorado Llega aquí Ajá Sí Por eso Sí Este es el frente Por eso El frente es mío Oye, pero es increíble Que esté rodeado Por estas montañas Mira esto El mundo es plano Pero está También son puestas También son puestas Sí, todo es puestas Wow Nada más que es un copy pay Del tamaño de Brasil Pero son bonitas Aunque sí Hubiera puesto Por lo menos dos Modelos diferentes ¿No? Todos son exactamente iguales Sí, ¿no? Pero se ve muy Muy bonito Este mapa Está todo cercado De montañas Así que nada Mis amigos Espero te haya gustado Esta villa Diría yo Es como una villa ¿No? Villa medieval Espero te haya gustado Ya saben que En la descripción De este video Está el link Para que descargues Este mapa Que la verdad Está muy bonito Si tú tienes un servidor Lo puedes poner Y se va a ver Muy, muy bien ¿Sabes para qué Me gustaría esto, Frasus? ¿Para qué? Para los juegos del hambre Ah, mira Sí, es verdad Para esconder cofres Y acá arriba Y con el arco En el arco Y pues te traemos En el árbol Y en la montaña Y pues está todo Cercado O sea Para los juegos del hambre Está increíble Sí Tienes razón Es una muy buena idea Así es Y también el otro juego Que se llamaba ¿Qué haces? No quedan te ha sido Me arrepentí El otro juego Que se llamaba Destrilla el Nexus También Con el core Pones otro mapa El igual que este Y le pones hasta acá arriba El core Básicamente es copiar Este castillo Pero allá, ¿no? De este lado ¿Pero por qué la rompiste? ¿Qué rompí? ¿La rompiste? ¿Qué rompí? ¿O la rompí yo? No rompí nada No sé qué pasó Nuestros amigos están viendo Lo que estoy haciendo No he roto nada Pero Esto no iba así Yo no lo rompí ¿Qué pasó aquí? ¿Pero por qué? ¿Por qué hace? Le dañó la bandera Ya no sé cómo va ¿Pero qué es esto? Tiene un bulto aquí Se supone que vaya así Porque está como Como tirada Acostada Como que el viento No le está dando Pero es que yo no sé ¿Qué pasó? Te lo juro que yo estaba acomodándola Así que nada Mindfrains Cállese Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Frizo Feliz año nuevo Capiñuyi 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 Así es Yo me despido Yo soy Gio Yo soy Frizo Hasta un próximo video Bye Voy a nadar aquí Adónde Bye chicos Bye